2021 es año de elecciones en Argentina. Nos toca elegir 127 diputados y 24 senadores. Además, se votan legisladores provinciales en 13 de los 24 distritos y gobernadores en Corrientes y Santiago del Este. El Poder Legislativo Nacional está comuesto por dos cámaras, senadores y diputados. En senadores hay 72 integrantes o bancas. Sus mandatos duran 6 años y cada 2 años votamos para renovar un tercio de la cámara. Hay 3 senadores por escrito y se eligen de acuerdo a la cantidad de votos que reciben distintos frentes y partidos. Entran los dos primeros candidatos del Frente Más Votado y el primero del Segundo Más Votado. Por ejemplo, en las elecciones de 2017, en Misiones, la lista del Frente Renador fue la más votada. Los dos primeros candidatos eran Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana, por lo que ese año se convirtieron en senadores. La segunda lista más votada fue Cambiemos, por lo que Humberto Schiaboni, el primero en la lista, también se convirtió en senador ese año. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene 157 integrantes. Sus mandatos duran 4 años y cada 2 años votamos para renovar la mitad de la Cámara. La cantidad de diputados por distrito es proporcional a su población. Es decir que, por ejemplo, Córdoba tiene más diputados que Santa Cruz. Cada agrupación presenta candidatos según la cantidad de bancas que se ponen en juego en su distrito y se utiliza el sistema DON para asignarla. Veamos el ejemplo de Mendoza en 2017, donde se votaron 5 diputados. Primero se dividió la cantidad de votos de cada frente de 1 a 5, que era la cantidad de bancas disponibles. Y después se resaltaron los 5 números más grandes, que eran los que se iban a quedar con las bancas. En este caso, 3 fueron para Cambiemos, una para Somos Mendoza y otra para el Partido Inconsigente. Es muy importante que entendamos qué estamos votando este año. En un contexto de crisis climática y ecológica, es esencial que el ambiente entre al debate y que elijamos representantes que estén a la altura de las circunstancias. Este año, yo voto ambiente. ¿Y vos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!